No me voy, no me voy, no me voy Fui lo peor, el culpable de todo el dolor Pido perdón, quisiera poder borrar mi error Ya veo por qué te manchaste Y es que, ya no quiero recordar que Yo bregué mal No sé si me puedas perdonar Ya no quiero herir a nadie más No sé si me puedas perdonar Perdonar Mira yo sé que bregué mal Y que quizás no tuvimos un buen final Ya que tu corazón rompí por la mitad Sé que te sorprendí, te ofendí Cuando en vez de llegar con flores pa' ti Preferí comprarme cuatro gafas Fendi Sé que yo me fui sin decir nada Y que ese compromiso no lo pude terminar Ya veo que tú te heriste Pero lo hice Porque mi herida no la supe superar Fui un asesino De tu corazón Lo dejé herido Y te pido perdón Yo sé que Bregué mal No sé si me puedas perdonar Ya no quiero herir a nadie más No sé si me puedas perdonar Pido perdonar Pido perdón porque la flor que conocí arranca sus pétalos Pero no todos son iguales Tú recuérdalo, chica Si otro hombre llega a tu vida y te valora, tú respétalo Y el daño que te hice, por favor, olvídalo Fui lo peor El culpable de todo el dolor Pido perdón Quisiera poder borrar mi error Ya veo por qué te marchaste Y es que Ya no quiero recordar que Yo Bregué mal No sé si me puedas perdonar Ya no quiero herir a nadie más No sé si me puedas perdonar Perdonar No sé si me puedas 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 perdonar